¿Cómo estarán las temperaturas en todo el país? Acompáñenme porque es momento de visitar la ciudad de La Paz. Cielos totalmente encapotados para la ciudad. 7 grados la temperatura actual. La mínima que se registró en horas de la madurada fue de 6 grados. La máxima será de 15 grados para la ciudad de La Paz. Continuamos y es momento de visitar la ciudad de La Paz. 5 grados en la temperatura actual. La mínima fue de 4 grados. La máxima será de 13 grados. Cielos nublados para esta ciudad también. Vámonos hasta Oruro, la tierra del folclore. A quien le mandamos un cariñoso abrazo. Tormentas eléctricas se van a registrar en este departamento. Una máxima de 20 grados y una mínima de 7 grados para Oruro. Así que quédese en casa, se lo recomiendo. ¿Qué es lo que pasa en Potosí? De la misma forma, tormentas eléctricas para este departamento. Una máxima de 13 grados y una mínima de 5 grados para Potosí. Que si sale de casa no tiene que olvidarse de sacar el paraguas. ¿Qué va a pasar en Sucre, la capital? Pues a registrar una máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados. Continúan las lluvias en este departamento. Y nos vamos ya directamente hasta el sur del país. Es momento de mandar un saludo a Tarija. 17 grados la temperatura máxima en esta ciudad. Y también la mínima será de 12 grados. Se van a registrar lluvias en esta jornada de martes en Tarija. El pronóstico extendido para los próximos 5 días. Preste mucha atención. Miércoles y jueves, tormentas eléctricas en la ciudad de La Paz. Para que usted tome sus provisiones. El miércoles descienden las temperaturas. El viernes tendremos una máxima de 13 grados y una mínima de 4 grados. Ya para el día jueves, una máxima de 14 grados y una mínima de 4 grados. Arranca el fin de semana. El viernes tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 5 grados. Con cielos parcialmente nublados. Al igual que el día sábado, con una máxima de 16 grados y una mínima de 5 grados. Ya para el día domingo, quédese en casita. Se van a registrar tormentas eléctricas en la ciudad de La Paz. Llegaremos a una máxima de 16 grados y una mínima de 5 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Usted continúe con la revista.